Hola Pablo, ¿tú crees que la Jerez se está convirtiendo en eSport? Buena pregunta, no lo sé. ¿Cómo definirlo? Pero si puede estar en todo, mejor. Porque la Jerez está como en temas culturales, educacionales, deportivos... En todo lo que esté, bueno. La otra vez juegue con él esta misma cuestión, ¿no? No le va a comerse. ¿Qué la Jerez me comía una pizza? Ya, una posición... sólida vamos a poner la torre acá vamos a hacer una ultra sólida el tema es que no sé muy bien que hacer vamos a poner el caballo aquí, acá etc, etc quizá h5 no por último si hace esa ya tiene que poner la torre ahí acá, si pone la torre ahí la idea es que le como acá dama b6 molesta puede ser torre 8 torre d3 dame el peón ya puedo hacer b5 igual tal vez tal vez esa le hago b5 peón por peón por ahora si torre 5 torre d5 ya esa creo que tengo b5 pero después de b5 hago b4 y después le como si bueno yo asumo que no puede comer por esta porque si hace 4 le como acá nomás bueno entramos en esto y esto creo que está claro que quiere jugar todavía no lo sé ah me quiere hacer el ok vamos a jugar h5 esa me la comí caballo ya vamos a ir al al a la cochina casi me come acá tengo un jaque y nada más es un puro jaque tengo un jaque rey g2 y no tengo nada si le como allá claro vamos a jugar a cantos para tratar de llevarlo a un tema táctico vamos a ver un tiempo acá se me come en temas que como roxitrin vamos a volver vamos a volver cualquier momento puedo entrar por ahí también esta unidad de esta vamos a ir a grabar acá vamos a ir a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.